Roblox, espero que vayas a jugar al Tycoon de los Youtubers Vamos a empezar teniendo 0 suscriptores Y al final del video vamos a gastar un poquito de muchos Robux Para convertirnos en el Youtuber con la mayor cantidad de suscriptores En todo el mundo Ok muchachos, vean esto Estamos en el juego y como que hay diferentes edificios Y cada uno de estos, según yo, es un Youtuber de la vida real Sketch, se... Ah, me están dando guabazos Ahí está MrBeast Ok, hay muchos Youtubers Supongo que tenemos que reclamar a nuestro propio Tycoon Y convertirnos en un Youtuber famoso A ver, vamos a agarrar esto Ah, ok, puedes escoger que Youtuber quieres ser Quiero ser Wilco Escogimos a Wilco, ok Si nos ponemos aquí y usamos la imaginación Ya está toda de Wilco, muchachos Ok, escogimos el Tycoon de Wilco, muchachos Y es momento de conseguir una cantidad ridícula de suscriptores ¡Let's go! Vean, aquí dice dinero y suscriptores Tenemos cero sin dinero y cero suscriptores Es un mundo difícil, pero tenemos que triunfar Ok, primer dropper gratis Ok, está tirando cajas que me dan 5 pesos Pero sigo teniendo 0 pesos Ah, ok, aquí recojo el dinero Ya tenemos 15 pesitos Podemos comprar otro dropper No estoy seguro que tienen que ver estos droppers con Youtube No lo sé, tú dime Tenemos que comprar nuestra computadora con 100 pesos, rookies Ya tenemos 120, ok Así de fácil nos vamos a convertir en estrellas del Youtube ¡Oh, my God! Vean, mi escritorio es una caja de cartón Ok, dice subs Multiplicador por uno Ok Ah, ok, estoy haciendo videos Estamos haciendo videos con el mini Wilquito Oigan, necesito un mini Wilquito en la vida real, eh Estaría pro tener un mini Wilquito aquí en la vida real Lo tengo que picar aquí Editando, grabando, editando Ah, ok, estoy ganando 4 subs por segundo ¡Oh, yo tengo 38 subs! Ah, se siguen ganando solos Oigan, eso fue fácil Ojalá fuera así de fácil empezar un canal de Youtube Ok, seguimos ganando dinero Nos dan 390 pesitos aquí Ok, podemos seguir comprando droppers y upgraders Todo el mundo tiene unos edificios súper pros Creo que al final Vamos a ir comprando edificios y edificios Y cosas más pros Para ganar cada vez más suscriptores Más dinero Y ser más famosos Es obvio que mi destino es el éxito Vamos a comprar un camino aquí Ahorita me siento un poco desprotegido Y como vieron al principio Hay gente agresiva por ahí con armas Así que tenemos que tener por lo menos una pared Para que la gente no se meta a nuestra casa Paredes, ok No están muy útiles Estas paredes Porque cualquiera se puede brincar Ah, aquí están los subs 420 subs, ok Ah, entre más subs tienes Puedes ir comprando cosas Ok, tenemos una camita No tan pro, la verdad Está con tabiques Que se sostiene la babita Ah, pensé que era la babita Muchachos, casi siempre cuando me despierto Y veo mi almohada Está llena de babita No sé por qué Babeo cuando duermo Se me sale la babita muy seguido Así como en mi avatar Y pensé que eso era babita Y iba a decir Qué realista juego Si tuviera mi baba Sería más realista Ok, ya nos demos dinero Vamos a agarrar esto Ah, comprar paredes de transportador Ok, no sé de qué me sirvió eso Y me costó mil pesos Pero bueno Podemos comprar doble de suscriptores Ratero Oh my god Sabotea el sistema Y roba el 30% Que la otra persona tiene Esperen, ¿puedo robarme El dinero de otras personas? A ver, 160 robux Creo que si me meto A la casa de alguien más Y agarro su cajero Oh, lo estoy saboteando A ver, es Martínca Tiene 8 mil pesos A ver si nos da su dinero Ok, ¿podemos entrar? Hola, ¿cómo estás, señorita? Solamente vengo Por un poco de dinero ¡Le robé el dinero! Lo siento Lo siento, señorita ¡Ay! Ya me morí Oigan, le robamos un buen De dinero A ver, comprar paredes Para que no nos vayan A robar el dinero A nosotros está Tenemos paredes Tenemos ventanas Necesitamos puertas láser ¿Lo puedo volver a usar? A ver, ¿quién tiene más dinero? Ana Pro tiene 9 millones ¿En dónde está Ana Pro? Si robamos a esa Vamos a tener 3 millones ¿Tiene 9 millones? ¿Le quitaríamos 3 millones? Los mejores 160 robux De mi vida Muchachos En vez de convertirnos youtubers Nos estamos convirtiendo En ladrones 11 millones tiene ¡Le robé 3 millones! Misión cumplida Muy bien, muchachos Este juego no está patrocinado Pero por 160 robux Ya tengo 3 millones Es lo mejor de la vida Ya tenemos láser Para que no nos vayan a hacer Lo que acabamos de hacer Muchachos Soy una persona horrible Oigan, siento que vamos a pasar El juego súper fácil Solamente tienes que robarle Su dinero a la gente Es millonaria de todas maneras Tiene 226 millones De suscriptores, ¿ok? Nosotros apenas tenemos 1600 subs Así que no me siento tan mal Está un poco chafa nuestro setup La verdad Pero ¿saben qué? Comienzos humildes, muchachos Por cierto, muchachos Consideren suscribirse en la vida real Si me quieren ayudar A conseguir tantos subs Como vamos a conseguir en este juego No les cuesta nada Y me ayudan Tenemos un mazo Por si se meten Para defendernos, ¿ok? No te atrevas No te atrevas, pelotos Sino que te trozo Hasta para allá Hasta para allá Hasta para allá Ok Trope premium por 20 robux Siento que vale la pena A ver, vamos a comprar esto ¿Nos va a dar más dinero? Aunque en realidad No necesitamos dinero Ok, nos da 1000 Es más fácil robar Me siento mal de decirlo Pero es más fácil robar Quiero el reconector automático También para no tener Que estar recogiendo aquí cada vez Y ¿saben qué? Por dos suscriptores Oigan, este juego La verdad Precios bastante justos Diría yo, ¿eh? Puedo comprar esto por 25 mil O un selfie stick O de las subs Uy, con autoclicker, vean Ojalá pudiera prender El autoclicker en la vida real Para ganar subs Nuestro cuarto va bien, muchachos Nuestro cuarto No va nada mal Comprar transportador Comprar droppers Solo tuvimos que robar una vez, muchachos Robamos una vez Se tuvo que hacer Pero ahora que ya tenemos Nuestros inicios Ya no tengo que volver a robar, ¿ok? Dejó algo en los comentarios Dijo Efe Ya déjame, te mato, dijo Creo que sí se enojó De que le robamos Sus 3 millones Se enojó la niña Uy, vean esto Yo quiero un nube en la vida real ¿Venderán nubes en la vida real? Oigan, está bastante bien Nuestra fábrica de videos, ¿eh? Siento que son videos Lo que estamos haciendo Salen placas ahí Y ganan suscriptores Ya tenemos 3.900 suscriptores ¿Estamos comprándolo todo? Ah, dependiendo Qué youtuber escojas Sale aquí cosas de ese youtuber Eso está pro, ¿eh? Aquí ya se siente así como una casa ¡Oh my god! Esto está súper pro, ¿eh? Esto está súper pro Tenemos nuestro Playstation Nuestros controlitos Vista a las montañas Es hermoso Está súper pro la casa Y solo tuvimos que robar Un poco de dinero para lograrlo ¿Así de fácil? ¡Sí! Por cierto, ya se cambió de server A la que robamos Dijo, no, no, no Ya, ya, ya Fue suficiente La verdad, los youtubers Por lo general No saben cocinar No saben hacer nada más Que hacer videos Pero ¿saben qué? Tenemos una cocina bonita Y claro, un baño Uy, uy, qué fancy Si alguien estuviera en las montañas Nos podría ver Mientras hacemos el baño Pero creo que estamos bien No estoy seguro Cómo podemos ganar más dinero ¡Ah! Vas mejorando Actualizas tu ordenador Con 6,000 subs ¡Ah! Ok, vas mejorando las cosas Ok, comprar plantas Upgrader ¡Uh! Sí, eso está bien Eso está bien Hay por dos dinero A ver, vamos a comprar Por dos dinero Vamos a comprar una cámara profesional Ya tenemos 5,000 subs Pero ¿saben qué, muchachos? Ahorita estamos grabando Con una GoPro Siento que podríamos mejorar La calidad de ¡Oh, my God! Esa cámara está más pro Que la que tengo en la vida real Mi cámara en la vida real No está tan pro, muchachos La mía es como un intermedio Entre estas dos cosas Y siento que no necesitas Una cámara tan profesional Para hacer videos de YouTube La verdad Estamos blogueando esta vida ¿Saben qué? Por lo menos Aunque no le pique Se ve pro la cámara Nice Estamos blogueando nuestra vida El problema es que Con 6,000 subs No podemos vivir de YouTube, muchachos Tenemos que empezar A ganar más subs Para dedicarnos a esto full time Tiempo completo A ver, ¿Ese cuántos pisos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 Nosotros estamos en el tercer piso A ver, estoy comprándolo todo Transportador Ok, otro transportador Dropper Premium por 20 Robux La verdad siento que Súper vale la pena, muchachos Y ahorita que se nos empieza A acabar el dinero Vamos a hacer otra ronda Digamos, de recolección De fondos, muchachos Oh, my God Ya cuesta carísimo todo Tenemos 600,000 Y vean, ya todo cuesta 100,000 80,000 50,000 Y se me empieza a gastar El dinero, muchachos Piso nuevo Oh, my God ¿Puedo comprar más pisos? Transportador ¿Lo puedo comprar? Todavía ni siquiera acabo El otro piso Ya solo tenemos 100,000 dólares Que no está nada mal Pero en este juego Todo está carísimo Ha llegado el momento De hacer un vlog Robándole a mis vecinos A ver cuántos subs ganamos Fabi 5, 2, 6, 2, 1 Tiene 2 millones y medio Hola, ¿cómo estás? Hasta para allá Hasta para allá que te trueno Ah, ese es Fabi Hola, Fabi, ¿cómo estás? Vamos a entrar a su casa Lo siento, muchachos Vlogcito Entrando a robar una casa Ahí está el youtuber Haciendo vlogs Ahí está Fabi What? What? ¿Me morí? Ok, vamos a intentar eso otra vez No estoy seguro por qué me morí Según yo estaba saboteando bien Vamos a vloggear esto Hola, Fabi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Solo vengo a ver tu casa No te voy a molestar Sabotiendo Música de tensión, por favor Música de tensión Vamos a entrar Vamos a robar Ok, acabo de hackear esto 2 millones y medio Y... Ok, nos dio un millón Gracias por tu aportación Qué agradable sujeto Oh my god, ya está enojado Trae un martillo, vámonos Vámonos de regreso a la casa, muchachos Oigan, le fue bien al vlog, eh Ya tenemos 10,000 subs Y con 10,000 subs creo que podemos mejorar Oh, sí, podemos mejorar la compu Ok, nada mal, nada mal Podemos mejorar la cama también Ok, ya se ve como una cama más o menos decente ¿Cómo funciona esto? Oh, vean, ahorita ganamos 14 subs por segundo Entre más hago esto Vean, ahora ganamos 18 subs O sea, literal, tienes que hacer los videos Si no haces videos, jamás vas a ganar subs No sé por qué no lo había pensado Me gusta cómo hicieron este juego Tienes que hacer videos Y una vez que dejas los videos subidos Sigues ganando subs de esos videos Pero tienes que en algún momento de tu vida trabajar Así es la vida A ver, ya estamos ganando 40 por segundo Vamos a llegar a 100 por segundo Siento que 100 por segundo es un buen número Es como Inception, muchachos Estamos jugando a que grabamos videos de YouTube Y estoy en la vida real grabando un video Sobre que grabo videos Ok Ok, 70 por segundo, ¿saben qué? Está bien, está bien Tenemos 2 millones y medio ¿Saben qué? Ya se salieron todos del... Nadie quiere jugar conmigo Porque les robo el dinero Muchachos, ¿qué puedo decir? Lo tengo que hacer Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Oh Tenemos a un YouTuber ahí atrapado Oigan, ¿tiene la babita salida igual que yo? Muy bien, a ver ¿Me gasto 500 mil en el logo de YouTube? Vamos a hacerlo Me siento estafado Me siento estafadísimo por 500 mil Pero ¿saben qué? Oh, editores Ahora sí se puso buena la cosa Muy bien, muchachos Sigue editando Sigue editando El editor ahora está en Inception La persona que está editando esto Se está viendo editar esto Mientras yo grabo Que estoy grabando Muchachos, este juego se está poniendo raro ¿1,600 subs? ¿3,000 subs? Oh, oh my god Los editores nos están ganando un buen de suscriptores Amo a mis editores, muchachos En el juego y en la vida real En el juego y en la vida real Los amo Muy bien Uh, este tiene 2 monitores ¿Va a ganar más subs? Contratar trabajador Un millón y medio No me alcanza para pagarle Pero no les vayan a decir No les vayan a decir Sigan trabajando, muchachos No se preocupen Les voy a pagar Miren, tiene Red Bull Ok, bueno Necesitamos conseguir un millón y medio Comprar botón de plata Uh, botón de plata Nada mal Ah, porque ya llegamos a 100,000 subs A ver, muchachos Nadie quiere jugar en este server conmigo Porque les robé el dinero Creo que ha llegado el momento De cambiar a un server En el que haya alguien con mucho dinero Y aplicar la vieja estrategia Necesito un server con gente rica Uy, muchachos Encontré el server correcto Hay alguien con 63 millones aquí Les digo que soy la peor persona del mundo Lo siento Es solo un juego, ¿ok? No soy así en la vida real Les prometo que en la vida real No soy un estafador Pero aquí tenemos que hacer movidas Lo siento, SajoCurex Es necesario, ¿ok? No tengo elección Si le robamos bien Vamos a ganar 20 millones Venga, venga, venga Nadie vio nada Nadie vio nada Nadie vio nada ¿Por qué soy 600,000? Au, no Déjame Blogeando, bloqueando Me metí a robar a la casa de un youtuber famoso Oh, oh Escapó, hijo Tiene 63 millones Entonces el problema es que recogí el dinero No, ahí viene Corre, hijo No, 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 no Ahí viene por mí No, no Me morí Vamos a quedarnos en este server Porque ese muchacho está ganando mucho dinero Y ahorita que se distraiga Volvemos a entrar Ya tenemos 380,000 subs ¿En qué momento? ¿En qué momento tenemos tantos subs? Mírenlo Está enojado Está enojadísimo ¿Saben qué? No me importa No se puede robar nuestro dinero Porque nosotros tenemos el autorrecolector de dinero Así que aquí en nuestro cajero automático No hay dinero Está enojadísimo Hay que robarlo otra vez Vamos, 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 vamos Está hasta allá Ni se lo espera ¿Quién sabe qué hace? Vamos a entrar otra vez Solamente porque nos mató Y porque tiene una casa demasiado bonita Vean nada más Ya entramos, ya entramos Uy, un millón y medio Ya tenemos 2 millones Está bastante bien, está bastante bien Estoy feliz con eso Vamos a regresar a casa Creo que ni se dio cuenta Ojos que no ven Corazón que no siente Siempre lo he dicho Y siempre lo diré Ni se dio cuenta Ni le van a hacer falta esos 500,000 Así que todavía Mi corazón tiene pura maldad Oh, vean Hay fombrita de YouTube Ok Vamos a mejorar la cama Uy, ya vivimos como reyes, eh Oigan De pronto Creo que todo es gracias a los editores Oh my god Vean mi setup Vean mi setup gamer Nivel Dios Oh my god Vean la compu Díganme si eso se ve sexy o no Chulada Tenemos un GPU Corsair Tarjeta de gráficos NVIDIA Audífonos Corsair Enfriamiento líquido Nada mal, muchachos Nada mal Me empieza a gustar la buena vida de YouTube A ver Vamos a seguir creciendo Y vamos a comprar Millón y medio para el mejor editor Oh my god Este sí tiene la compu pro 8,000 subs nos ganan Es que estos editores Son lo mejor de la vida Siento que si yo tuviera un cuarto así Con 4 editores Y una gráfica hacia arriba Me iría mejor en YouTube, muchachos Me iría mejor en YouTube Si tuviera tan organizada la vida Pero soy demasiado flojo Como para tener un pizarrón Con gráficas, muchachos Vamos a comprar Aquí Camino Paredes Más paredes Los droppers nos dan dinero A ver Vamos a comprar un mejor dropper Con 20 Robux Muchachos Yo creo que es buen momento De ir a investigar otra vez Con el vecino, eh Saben que está por lo que vivimos Al lado de él Entonces podemos venir Cada que se nos acabe el dinero Venimos a rellenarlo aquí Uy, dos millones y medio Gracias Y ya, nos vamos No lastimamos a nadie El único problema es que Estaría pro que dejara más dinero ahí Pero bueno Se ve bien Pero no lo suficiente Ya tenemos un millón de subs Ya tenemos un millón de subs Si ni me había dado cuenta En el canal de la vida real Tenemos 1.4 millones Y en el juego tenemos 1.3 Ok, literal Vamos a llegar justo a 1.4 Ya me voy a superar, muchachos Oficialmente tenemos más suscriptores En el juego Que en la vida real Suscríbanse para cambiar eso, muchachos Ayúdenme a suscribirse Ya lo dije como 800 mil veces Pero no les cuesta nada Tenemos los 2 millones El problema es que no puedo comprar dinero en este juego Lo cual está un poco sad Porque no hay manera de hacer trampa Más que robándole a los vecinos Y yo soy una persona honesta Que no le gusta robar Pero a veces me veo obligado, muchachos Usted no aprende, ¿verdad? Mesa decorativa Oh my god Muebles ejecutivos Muchachos, por eso tengo más suscriptores En el juego que en la vida real Mi negocio no es así en la vida real Yo solo hago videos de Roblox Y ya Hago videos de Roblox en mi casita Y los subo Hasta tenemos folders ¿Sabes qué es un negocio serio? Cuando tienen folders, muchachos Cuando tienen folders y garrafones Con agua caliente y agua fría Sabes que estás en un lugar serio Oh my god Si se ve demasiado serio esto, eh Se salió del server al que le estaba ahorrado Muchachos Vamos a tener que cambiar de server Voy a cambiar de server Hasta que encuentre a alguien millonario Ok, todavía están más pobres aquí El que más tiene, tiene 17 mil Muchachos Creo que vamos a ser los youtubers más grandes del server Oh my god Vean esa espuma acústica Está súper pro Creo que tenemos que trabajar Para ganar más suscriptores por segundo Eso tiene sentido para mí La casa va bastante bien, eh La verdad Ya somos los que más dinero tenemos en el server ¿Saben qué? Creo que podríamos comprar Sí, otro trabajador, otro editor Los editores son los que más subs nos dan Oh my god Vean este editor tiene 3 compus Eso es eficiencia de verdad 3 compus Red Bull Y a trabajar No sé por qué tiene un control de Xbox Pero bueno Tenemos ya casi 2 millones de subs Lo cual está bien Vamos a comprar droppers Y upgraders 700 mil cuesta Ok El problema es que no puedo comprar dinero en sí Qué fácil era todo Cuando podíamos robar dinero Y no me di cuenta ¿Saben qué muchachos? Estamos demasiado pobres ahorita Todo está demasiado caro Entonces creo que lo que voy a hacer Es ponerme a grabar videos Dentro del juego Nos sentamos aquí A grabar videos Y así gano dinero también Ahorita que gane un buen de subs por segundo Y tenga un buen de dinero Nos vemos para acabar el tycoon Entonces nos vemos en 3 2 1 Ok muchachos Ya estuve ahorrando un rato Y vean esto Ya tenemos 4 millones de dólares Y 3.8 millones de subs Ganamos 500 subs por segundo Tenemos el stream deck Que es esa cosa Que aquí también la tengo No se las puedo enseñar Ah no, si se las puedo enseñar Vean Tenemos el stream deck Que tenemos ahí también En el juego Cuando lleguemos a 4 millones de subs Podemos mejorar el setup Ya tenemos Oh my god Esto ya está en otro nivel 3 monitores Cámara pro Micrófono pro Tenemos Oh Tengo eso en la vida real también Para los volúmenes y todo eso Para el audio Tenemos aquí esta cosa Tenemos una laptop Tenemos geforce RTX super pro Esa sí es de enfriamiento líquido Podemos desbloquear LEDs también Una mini nivela Uy Siempre he querido tener una de esas Aquí en el cuarto muchachos Siento que estaría pro tener una Y si me da sed Agarro una agüita Brutal Tal vez estaría pro Ahorita llegamos a 4.6 Y podemos mejorar la cama Mientras tanto vamos a subir Y vamos a seguir comprando cosas Porque ya tenemos 5.7 millones Estamos bastante bien de dinero Ventanas Ventanas Paredes Oh my god ¿Por qué tenemos este? Cuenta de suscriptores en vivo 4.9 millones Ok Nada mal Todo este cuarto solamente para ver mis suscriptores Creo que vale la pena ¿Qué es esto? Oh La oficina de Don Wilco Oh ¿Qué es esto? Oh es para brincar más alto Ok Nuevo piso Escaleras Creo que va a ser el último piso ¿Eh muchachos? Comprar camino 2 millones Está carísimo todo Y ya se me ha acabado el dinero No No Uh Hay cuartos aquí Ok Ganamos dinero bastante rápido Pero de todas maneras Se siente feo ¿Eh? 100.000 Comprar piso Mesa de grabación ¿Qué es esto? Oh Contrata a un podcastero ¿Vamos a tener gente haciendo podcasts por nosotros? Eso es una buena idea Vamos bien Ya tenemos 5 millones de subs Todavía no compro ese botón No lo quiero comprar todavía Vamos a mejorar nuestro cuarto gamer muchachos Vamos a mejorar la cama una vez más Ya está carísimo mejorar todo Vean tenemos todavía nuestro botoncito de un millón Necesitamos mejores botones ¿Eh? Vamos a comprar al podcastero muchachos A ver quién nos da ¿Me vas a dar algo muchacho? Oh 12.000 subs Voy a contratar un podcastero del canal de Wilco en la vida real Y pum Una cámara Oh me da dinero la cámara Oh Me iba a quejar pero nos está dando dinero Podemos ya mejorar las estanterías Oh vean eso Tenemos las letras aquí El mejor youtuber Y aquí está No se ve Pero dice código Wilco Oigan muchachos Me siento como un youtuber muy básico Tengo exactamente las cosas que tienen todos los youtubers Si sale una esparita de Minecraft en este juego Voy a ser demasiado básico Oh my god Está bien tardado subir 5 pisos muchachos Problemas de gente millonaria Comprar habitación Comprar piso Mesa de grabación Otro podcastero Oh Este es un podcastero con dos personas Vamos a comprar la cámara Para que nos dé dinero Paredes decorativas Oh Está pro ¿Eh? A ver Necesitamos conseguir 700.000 A ver si nos da dinero otra cámara ¿Me va a dar dinero? Eso Nos da dinero también Uy está pro Oh Decorado también Ok Me gusta esto ¿Eh? Hasta se me antoja hacer mi propio podcast muchachos No sé de qué hablaríamos Problemas de ser un pelotocino Los problemas y la discriminación de la vida real Que sufre un pelotocino muchachos No ¿Qué haces adentro de mi casa tú? ¿Por qué estás adentro de mi casa? Ven para acá Ven para acá que te trazo Eso Iba a decir vamos a robarle Pero ni siquiera tiene dinero Eso tuvo que doler Ya vamos a llegar a 10 millones de subs ¿Eh? Vamos a comprar otro cuarto Para otro podcastero ¿Qué haces aquí? Tengo autoclicker No te metas con alguien con autoclicker No te metas con alguien que tiene autoclicker Adiós Ok ya tenemos 10 millones de subs Podemos comprar Botón de diamante Oh Qué sexy Muchachos quiero uno de esos en la vida real ¿Eh? Oh vean esto muchachos Ya compré el botón de oro Tiene una lucecita arriba Se ve bien Pro Y el de diamante cuesta 2 millones y medio ¿No? Me doy el codo Por ahora necesitamos comprar cosas que generen dinero Mejor un podcastero que nos dé subs La mesita de estudio Ok ya acabamos este estudio Solo falta acabar este estudio de acá Esa de grabación Un podcastero Oh my god ¿Cuántos podcasteros vamos a tener aquí? Muchachos Creo que es momento de ahorrar otra vez ¿Eh? Voy a quedar AFK otra vez un rato Para ganar más dinero Más subs por segundo Y poder acabar esto Porque a este paso Estamos ganando dinero demasiado lento Vamos a sentarnos en la compu muchachos Y grabar videos Unos momentos después Ok muchachos Dejé mi compu prendida un rato Estuvimos aquí trabajando Haciendo videitos Vean esto Y ya tenemos 30 millones de suscriptores Y 13 millones de dólares Es un buen Así que podemos mejorar un buen de cosas Podemos mejorar primero los cajones Podemos mejorar los LEDs Podemos mejorar la decoración Oh Fuera de broma Pondría uno de estos aquí Véanlo Quiero uno de estos en la vida real Muchachos Dejen en los comentarios Si les gustaría ver uno de esos En mi cuarto gamer de la vida real Siento que estaría pro Vamos a mejorar la cámara La tele Uy Esa tele Uy Un óculos ahí Ok Una mejor nevera Como no Una nueva compu Y ya nos alcanza para nada más Pero vamos a gastar nuestros 15 millones Que tenemos Comprando cosas Es que vean Ganamos 3000 subs por clic Creo que podemos completar El último podcast Que falta Un podcastero Otro podcastero Otro podcastero Les pagamos millones a cada uno Tenemos ahí todos los botoncitos Una cámara Otra cámara que nos va a dar dinero también Plantitas Para que se vea bonito Y el audio Ok Oh my god 30 mil subs 35 mil 40 mil Uy ganamos bien con los podcasts Ganamos bien con el negocio De los podcasts Y otras escaleras Para el último piso Creo que esto de acá Sí ya O sea literal ya no hay nada más arriba Creo que ya vamos a completar esto Casi por completo Les apuesto que va a ser la espada Uy No es la espada que creía Uy como un mazo de YouTube Ya tengo el poder Más bien un hacha de YouTube Creo que ya nos faltan pocas cosas Ok muchachos Ya tenemos 2 millones Podemos comprar esta cosa de acá Ah esta era la espada Ok Es como un cuchillito Está más por esta Me gusta más esta Ok ya tenemos todo el piso 5 completo Todo el piso 4 completo ¿Aseo de oro? ¿Un millón de dólares? La mejor compra de la vida muchachos Un excusado de oro Muchachos Les prometo Que si algún día Tengo 43 millones de subs Me voy a comprar Un excusado de oro sólido Para que mis nalguitas Se sientan como las nalguitas De un hombre billonario muchachos ¿Creen que hola soy Germán Y Luisito comunica Tengan sus excusados de oros muchachos? Probablemente sí Pero no se lo dicen a la gente Para que no piensen Que están locos Pero siento que sí lo van de tener Tenemos 45 millones de subs Podemos comprar Mejor sofá Espuma acústica más pro Mejor estantería Ok, vean esta compu Vean esta compu nada más Está super pro el mousepad Creo que es marca Razer Mi teclado es Razer Y como que ese logo Se me hace parecido No estoy seguro Muchachos Vamos a grabar Vamos a conseguir 66 millones de subs Y 5 millones de dólares Y ahorita nos vemos Ok muchachos Estamos a la de llegar Tenemos 65 millones 66.4 66.6 66.7 Ok muchachos Oficialmente Podemos comprar la alfombra Decoración Esta es la más cara 66.7 Es que no entiendo ¿Será que todos los youtubers Pensamos igual? Les juro que he pensado Hasta lo busqué la otra vez En Mercado Libre Me metí Para comprar una Como una maquinita De la vida real Así como de Mortal Kombat O alguna cosa así Para ponerla acá atrás Estaba carísima Si al final por eso no lo compré ¿Qué haces tú aquí? Toma Toma, 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 toma Lo siento Tuvimos que eliminar al intruso Y... Murió Estaba pensando Comprar una de estas cosas Muchachos Tal vez es una señal Dejen en los comentarios Si les gustaría Que compráramos una maquinita Así gigante Para ponerla acá atrás Siento que podría estar pro Podemos mejorar la TV Por 55 millones Vean esta cosa Con unas bocinitas pros Oh my god Lo único que falta es esto Botón de juego De diamante rojo 100 millones de subs Tenemos 70 millones de subs Y creo que es la última cosa Que faltaría comprar Ahorita nos falta comprar El botón rojo Lo podemos comprar ya Botón de diamante rojo 5 millones Está super pro Es el que le dieron a PewDiePie 100 millones de subs O sea, lo tenemos Pero no tenemos 100 millones de subs Entonces tenemos que conseguirlo De la manera honesta Muchachos Es lo último que nos falta Para convertirnos En el mejor youtuber de la historia 100 millones de subs Es una ridiculez Necesitamos 100 millones de subs Muchachos Vamos a grabar Autoclicker Los veo ahorita Que vayamos a llegar A los 100 millones de subs Muchachos Vean esto Estamos a 99 millones Punto 7 Estamos ganando casi 10 mil subs por click Vean esto 100 millones Acabamos de llegar A 100 millones de subs Creí que jamás llegaríamos A esto Muchachos Es hermoso 100 millones de subs Construimos un imperio Un edificio Lo único que falta Por comprar Es el botón rojo De diamante De 100 millones de subs Un sueño Hecho realidad Muchachos Vamos a comprarlo Por fin Después de mil horas 3 2 1 Ha valido la pena Cada maldito centavo Cada maldita hora Cada maldita lágrima derramada Pero bueno muchachos Vamos a dejar el video hasta aquí Si les gustó Por favor Consiguen suscribirse Me ayuda mucho más De lo que se pueden imaginar Y no les cuesta Absolutamente nada Nos vemos Gracias Bye Bye